Continúa activado el nivel 2 del plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid. Se sigue trabajando para recuperar la normalidad. Estamos en alerta por bajas temperaturas, lo que quiere decir que toda la nieve se está transformando en hielo. Ayer se liberaron muchísimas vías y calles de la región, pero aún continúan muchísimos problemas en las carreteras y en los municipios. Por tanto, hoy es el día también de la responsabilidad y de apoyar a los servicios de seguridad de emergencias no cogiendo nuestro vehículo privado y complicando la actuación de los servicios que están garantizando en este momento la llegada de los suministros básicos a hospitales, también la cadena alimenticia y los suministros de gas para calefacción en pueblos y ciudades de nuestra comunidad.